Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez. No me he preparado nada, pero absolutamente nada. Pues a pelo. O sea, a pecho descubierto. Estamos un poco de domingo por la tarde como si estuviésemos en el claro del bosque. Sí, efectivamente. Esto es una pista, esto es una pista para que... Bueno, voy a empezar por el principio, ¿vale? Voy a empezar por el principio porque era una pista para las manolitas. Pero quiero que las manolitas se sientan bienvenidas, manolitas, manolites, manolitos, manolitis y manolitos. Siempre me equivoco. A este ratito a la fresca. Yo soy Selma Tango, ya lo sabéis. Y hoy estoy en una tierra que debería ser mi espacio natural por lo feminista. Porque Bilbo parece que parece como un lugar de resistencia, un paraíso feminista. Y he venido a entrevistar a dos grandes activistas feministas que suelen encontrarse con otras en el claro del bosque. Ellas, un día, se cansaron de los altavoces de otros y decidieron crear el suyo. Un altavoz propio que es el de la radiobrujería. Es decir, sorginqueria y ratia. Creo que lo he dicho bien. Es de las pocas cosas en euskera que sé decir. Kaixo, ainara, oite andía. Kaixo, libertad a ganso. Kaixo, semous. Bienvenidas a Manolitas a la fresca. Es que recasco. Como os decía, no tengo nada preparado porque soy así. Últimamente, y ya lo he explicado varias veces, Manolitas es algo que tengo que hacer un poco así a lo... A la fresca. A la fresca. Y que me da poco tiempo, o sea, lo de montarme un guión es como imposible, es bastante imposible porque últimamente trabajo con un bebé escalándome por la espalda y demás, pero creo que no hace falta, ¿verdad? No hace falta. Yo creo que no. Vamos a pelo. A pelo. Porque esto es una charla de unas Manolitas a la fresca muy feministas. Vaya. Muy feministas. Entonces, yo creo que hoy vamos a hablar de activismo. Mucho. ¿Vale? Vale. Y además hay una cosa que a mí me encanta de vuestro podcast y es que me he sentido súper identificada con ese puntito macarra ochentero, noventero. Es la edad. Es la edad. Sí, claro. Claro, claro. Somos de esa generación. Claro, claro. Entonces, es como son mis hermanas. O sea, he encontrado dos hermanas allende... Allende la península. Allende la península he encontrado dos hermanas. O sea, yo vengo del extranjero. Claro, efectivamente tú vienes de extranjero. Pero te acogemos divinamente. No sé si aquí eres bienvenida. Bueno, pues contadme un poco cómo surge la idea de hablar a las sorguiñac, brujas, bruisas, meigas... ¿De dónde sale la idea de esta radio para las brujas? Bueno, pues fue una... En realidad fue Inara la que me hizo la propuesta. Grabamos un capítulo de Basterrak, otro podcast en el que participo. Y a raíz de grabar aquel día, me dijo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer algún formato radio y quedamos para comer. Y esa comida en el Almodovar. Se hizo la pócima. Sí, se gestó. Empezamos a construir el claro del bosque. Sí, ahí se empezó a gestar. Comiendo juntas, haciendo una lluvia de ideas. Sí. Y de ahí nace Sorgin quería. Y de ahí nace Sorgin quería. Sí, nos conocíamos de antes. Sí, nos conocíamos de antes. Entonces, claro. Había conexión. Sí, desde el principio, desde que nos conocimos. Había conexión de amistad. Había conexión ideológica, por supuesto. Claro. Es que es imposible. Sí, no es imposible. Es que es imposible. O sea, yo creo que hoy en día, no hoy en día, yo, yo personalmente, y lo digo muchas veces, no podría tener una pareja que ideológicamente no pensase como ella. Claro. Eso que dice la gente. Ay, es que se puede querer a alguien que sea de Vox. A ver, lo siento. Yo no podría compartir mi vida con un primo que es un nazi y lleva no sé cuántos años queriendo venir a verme a Bilbao. Le he dicho que no, que aquí no recibimos a nazis y que lo recibimos mal. Entonces, yo tengo un vecino. O sea, llevo 20 años sin verle. Yo vivía, tenía un vecino. Hubo un tiempo que estuve haciendo una webserie allá por los tiempos de después de la crisis, ¿vale? Y que se llamaba Sexo en Vallecas. Que si la queréis ver, está en YouTube. Que hicimos un poco porque, o sea, ¿sabéis esto que de repente llegó con la crisis de 2008? Que fue como una hostia para todo el mundo. O sea, de repente la gente en la calle, la paz, tal. Y llegó un momento que dijimos, hostia, vamos a hacer algo para reírnos un poco de nuestra propia miseria y tal. Y hicimos, surgió el proyecto además, con gente súper amateur. Nadie era actor. La única persona del equipo que sabía un poco, un poquito de cámara y tal, era yo y tal. Y nos liamos a hacer eso. Y mi kiosquero un día me dice, ¿te he visto en el... Tenía en Facebook y me dice, he visto que has hecho una serie. Oye, oye, que me gusta, que tal y que cual. Y empezó a seguirme el kiosquero del barrio. Y yo, ¿sabes? De esto que dices, no quiero que mi barrio se entere nadie de lo que esté. El kiosquero. Que se entoeró el kiosquero. Y estaba allí, pues un chaval, que era de España 2000. Hostia. Y de repente, que era de España 2000 y además era, había ido al colegio con mi chico. Entonces, cada vez que nos veía, a mi chico le saludaba. Pero al enterarse de esto, el tipo vio un capítulo y a partir de ahí, cada vez que me lo cruzaba... ¡Eh, roja! ¡Eh, roja! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Y empezaba a hablarme que me voy de mani, que me voy a reventar no sé qué. Voy a patear unos guarros. Y yo decía, ¿pero por qué me cuentas esto? Sí, son así. Estas cosas. Además, o sea, como rollo, de buen rollo, ¿no? O sea, yo soy de España 2000. Iría a patearte en una manifestación, porque además soy el que lleva los cachorros y tal. Pero oye, que mientras seamos vecinos del barrio, llego a invitarme. Llego a invitarme al garito donde se tomaban las cervezas a la fresca en el este. Y era de, en serio, o sea... ¡Qué provocación! ¡Qué provocación! Sí, a mí mi primo también me llama Roja. Además, me acuerdo cuando ya surgió lo del WhatsApp, que fue cuando un poco recuperamos el contacto. Claro, yo pongo los estados de WhatsApp, cuando se podían poner los estados. Y me escribían a decirme, joder, prima, qué roja eres. Y le digo, pero vamos a ver, que tu primo, el pequeño, se llama Vladimir. ¿De qué te sorprendes? ¿De qué te sorprendes? O sea, es que son lerdos hasta para eso, ¿sabes? Para pensar un poco. O sea, si tu primo, hermano, se llama Vladimir, ya tienes una pista. Hay una instruencia, está clara, o sea... Ya tienes una pista, en fin. Es como yo, que nací, y mi abuelo, o sea, no tenía DNI, ni casi... O sea, no tenía libro de familia, porque no se ponían de acuerdo de si mis padres se casaban o no se casaban. Y mientras tanto, pasaron dos años, pero yo estaba afiliada al Partido Comunista. Ah, muy bien. O sea, desde que nací... Sí, hay que tener las cosas claras en la vida. Mi primer carnet era ese. Eso es tener las cosas claras en la vida. Sí, sí, sí. O sea, no sabemos ni qué nació esta mujer, pero tiene un carnet del Partido Comunista. Sí, sí, sí. Pues con fuerza al mundo. Imagínate, imagínate. O sea, que... Pues... Joder, vaya tela. Entonces, hay una cosa que me flipa, que además lo hemos hablado, lo hablamos ayer, porque tuve la suerte, tuve la suerte de ver a estas pedazo de... Podcasters, vamos a llamarlo así, porque... Sí, sí, claro, somos podcasters. Es el término podcasters en directo y, hostia, me reí y tal, como me río cada vez que escucho Pucimas y Calderos, pero además es que en directo es una pasada. Y hay una cosa que tengo que poner de manifiesto y son tus principios del podcast. Esos editoriales que haces. Se dice esos editoriales o esas... Es masculino. Es masculino, sí, sí, sí. Es masculino. Por eso es que... Editorial. Claro, es que... Lo que pasa es que nosotros le llamamos la editorial. Claro, pero lo hacéis vosotras lo feminizáis. Aposta, vale. Pues la editorial de Sorguinqueria es Mel de Romero, como dicen en Levante. Mel de Romero. Es Mel de Romero. Es Mel de Romero. Y, joder, ¿cómo tienes esa capacidad de síntesis? O sea, es que me flipa mogollón tus análisis, esa capacidad de síntesis. Yo creo que es... O sea, primero, la rabia me lleva. O sea, eso es un hecho. Me lo puedo imaginar y me puedo sentir bastante identificada con parte de eso. Y las palabras me gustan. Y me gusta expresar y me gusta divulgar. Claro, entonces yo creo que ese es el binomio, ¿no? Palabras y rabia. Sí. Y luego ya que se junta con la ideología. Claro. Y entonces, pues son dos minutitos. Claro, dos veinte. Dos veinte. Dos minutitos, veinte segundos. Dos en los que comprimimos, pues esa rabia y esas cosas que queremos decir en ese momento, los sintetizamos ahí, pues en plan hostiazo. Sí, sí, total, total, total. Y además es que... Este caso sería la línea editorial de Sobintia y rabia. Y cuando terminamos de grabar la editorial yo suelo hacer el gesto de... Pif, 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 pif. Vaya hostias. Sí, sí, a veces es hasta un ejercicio catártico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como soltar... Es que es lo que siento yo cuando te escucho, tía. Claro. O sea, me das mucha envidia. Me descargo, me descargo, es cierto. Es que yo debo decir, la línea que llevamos a Manolitas es... O sea, Manolitas es amable porque nos juntamos para conocer a otras mujeres a las que admiramos, que además han pasado, normalmente han pasado los cuarenta, ¿no? Entonces, claro, tenemos siempre... Siempre nos estamos pasando guay porque estamos descubriendo a gente muy guay y gente que nos gusta mucho, entonces el tono es muy amable. Sí. Pero claro, si yo tuviese... O sea, yo en el telediario feminista me he notado que, de hecho, tengo un conflicto. ¿Un conflicto interior? Porque es como... O sea, de repente yo tenía una claridad... De ideas la tengo, pero yo tenía una claridad a la hora de expresarme que ahora es como que me han amordazado, ¿vale? Te siento amordazada, ¿eh? Pues es que eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones me pasa que no soy capaz de... O sea, que por qué me estoy autocensurando, ¿no? Y tengo un diálogo interior... Lo que pasa es que me estoy soltando, quiero decir. Es un análisis que he hecho en las últimas semanas, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? Que no me pasa a mí sola. Que nos está pasando a muchísimas mujeres que nos dedicamos a hablar y que entre el hate, entre los conflictos, dentro y fuera del feminismo. Porque si solo fuese ese... O sea, tenemos los frentes abiertos en todos los lados. En todos los lados. Entonces, claro, dices... Joder, el activismo, el hablar, el tal, tampoco te puede costar la vida de tal. Entonces, te tengo mucha envidia, tía. Ya. Sí, es que he visto así, ostras. Has abierto, yo creo que sin querer, muchísimos melones. Sí, he abierto. Porque me venía a la cabeza la ley del agrado. Sí, sí. Me venía a la cabeza esos conflictos que tenemos de no dar la cara por miedo. Me venía la palabra miedo. Eso que hemos sentido toda la vida y que nos hace no expresar las cosas que tenemos que expresar. De todos modos, yo siempre he considerado que la militancia y lo que nosotros hacemos en Sorinquere y Ratia es una forma de lucha. Y la lucha, considero... Esta es una opinión personal. Sí, sí. Que no tiene que ser amable. La lucha no es amable. No, no, no. Ni tiene que ser amable. Pero es que lo mejor de todo... Yo pienso así. Y si la amabilizamos, perdona, si la hacemos amable, estamos agradando. Claro. No estamos luchando. O sea, nosotros... Nosotros aquí no estamos para convencer. Claro. O sea, nosotras queremos lo nuestro. Sí, sí. Queremos nuestro espacio que es nuestro y por el que tenemos que luchar. Y estas cosas no se consiguen con agrado, con miedo, con amabilidad. No. Ni siquiera con negociación. Porque los derechos y las luchas no se negocian. Se arrebatan. Sí, sí. Total. En este caso, al patriarcado. Y no pueden ser amables. Y efectivamente tienen que ser violentas. Por narices. Llevamos toda la vida teorizando. Llevamos toda la vida hablando de violencia, de la violencia que sufrimos nosotras, de cómo gestionar esa violencia. Y somos incapaces de ejercer esa violencia. Ojo que no estoy hablando de la violencia física. No, no. O sea, las mujeres consideramos violencia decir un coño, hostia, me cago en Dios, dejar un golpe en la mesa. Sí, sí. Eso para nosotras es violencia. Para el sistema eso es una carencia en nuestra vejilla. Sí, sí. Y a partir de ahí, todas las violencias que recibimos por parte del sistema. Todas esas violencias no se pueden evitar negociando o siendo amables. Con unas noticias. Libe piensa igual. Sí. Por eso nos juntamos. Claro, claro. Por eso nos juntamos. Y desde la radio y desde esta forma de activismo, pues efectivamente en nuestro caso no cabía amabilidad. No, no cabía. Porque los temas de los que estamos hablando son violencia pura y dura. No, no, total. O sea, yo, a ver, en Manolitas es verdad que hemos hablado de cosas dentro de las violencias y tal, porque hemos tenido episodios, estuvimos con Pamela Valenciano y estuvimos hablando de maltrato, de tal, y hemos hablado con, y he entrevistado a Toguanda Reves la semana que viene. O sea, que al final, en Manolitas es verdad que hablamos de cosas que tienen que ver con nuestra postura feminista y tal, pero también es verdad que hablamos de cultura, de arte, de libros. Claro, sí, nosotros también. Pero hablamos de corresponsabilidad, maternidad y tal. Y cuando hablamos, o sea, yo tengo un cabreo con el tema de la consideración, la corresponsabilidad, la falta de medios para paternar y maternar y también la falta de responsabilidad por parte de ellos. O sea, me acabo de leer el libro de toda la rabia de Capitán Swing, de Darcy Lockman, y llevaba un año y pico haciendo un medio ensayo que venía un poco analizando un poco lo que analiza ese libro, que es por qué los hombres de izquierda, feministas, aparece la maternidad y desaparecen. Y con el primer hijo, menos, pero con el segundo ya, me voy a hacer deporte, me voy a tal, me voy a cual, ¿no? Entonces, es como una hostia en la cara, o sea, es como una vez más el espejo de la igualdad, el espejismo de la igualdad, nos hemos creído que lo habíamos conseguido. O sea, como generación X que estoy analizando todo esto, tengo un cabreo de tres pares de ovarios, ¿sabes? Porque nos vendieron la supermujer, el mito de la maternidad. Todavía recuerdo películas tipo eso, armas de mujer, esas superyuppies de los 80 que se comían todo, actuando de una manera supermasculina, imitando o tal. Claro, no tenían hijos, no sé qué, pero lo que a ti te decían es, lo vas a poder hacer todo. Tú no te preocupes, tú estudia, tú tal, tú cual, trabaja, lo vas a hacer, lo vas a conseguir. ¿Y cuántas se han encontrado de repente en la cuarentena? Porque las que habéis sido madres antes, que yo sé que tú has sido madre, y mi amiga que está aquí también ha sido madre antes, ha sido otro tipo de maternidad. Ha sido igual de difícil, o sea, que no estoy diciendo que sea mejor. El problema es que las que estamos maternando en la cuarentena, encima estamos maternando en el climaterio, ¿sabes? Que te pone de una mala hostia que flipas, porque es cuando dices, se acabó ya la tontería. Sí, claro, y es más difícil de gestionar. Y es mucho más difícil de gestionar. Las mujeres no deberíamos de tener hijos a partir de los cuarentena. Es que no es la edad. Claro, primero que no es la edad física, la edad biológica para tener hijos. Y segundo, que las circunstancias de vida ya deberían de ser amables, ya deberíamos de estar realizadísimas, viviendo nuestra vida con nuestros planes de autocomplacencia y con nuestra carterita, nuestra economía un poquito saneada. Y en cambio, estamos dando pecho con 40 años. Claro, claro, claro. Y teniendo hijos que cuando esos críos tengan 15, nosotros vamos a tener 60. O sea, vamos a vivir la adolescencia de nuestros hijos en nuestra vejez. O sea, imagínate. En la resi, casi. Qué terror y qué abandono para esos chavales. Pero es a lo que nos ha condenado el sistema, efectivamente, con lo que has dicho tú, de lo puedes hacer todo. No, efectivamente no lo puedo hacer todo. Tengo que aplazar cosas. Nosotras hemos elegido aplazar la maternidad. O incluso eliminarlo del plan de vida. Claro. Si me quiero realizar como un hombre, tengo que sacrificar cosas. Sí, sí. Y la familia no se puede sacrificar bajo ningún concepto. Y el dinero tampoco. Por lo tanto, sacrifico tener hijos. Y tenemos la suerte o la desgracia de que el sistema ahora mismo no necesita obreros. Por lo tanto, no necesita niños. Entonces, el sistema nos está dejando no tener hijos. Sí, porque si fuese algo, o sea, si no fuese así, no nos dejarían trabajar para que pariésemos. Esto pasó en Estados Unidos. Después de la... La guerra mundial. Sí, de la segunda guerra mundial. Entre la primera y la segunda, las mujeres entraban a sus casas a parir. Y salían según necesitaba la economía americana. Sí, sí. Pues esto es exactamente lo mismo. Ahora mismo vivimos en estas constituciones. Y elegimos la maternidad. Bueno, lo que nosotras nos creemos que hemos elegido. Porque nosotras no elegimos nada, señoras. No, no, de hecho... O sea, tú no eliges cuando pares. No, yo voy a elegir los 40. No, querida. No. No lo estás eligiendo. Voy a elegir los 20. Tampoco lo estás eligiendo tú. Nosotras elegimos en función de cuándo nos dice el sistema que tenemos que parir. Y cuántos niños tenemos que parir por persona. Según los trabajadores que necesite la maquinaria laboral del sistema. Ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Pues ya. Ya estaría. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. No, a ver. Justo esta mañana lo estaba hablando con mi colegui, ¿vale? Que está aquí, que se llama Sonia y que algún día saldrá por aquí. Pues lo estábamos hablando precisamente por mi maternidad. O sea, yo he tenido una maternidad ahora un poco surrealista porque es una maternidad no buscada pero que me ha venido así un fuma de repente, ¿no? Entonces, yo, el ejercicio de pensar, hostia, le tengo 49 tacos y tengo un bebé y si este bebé se queda conmigo y yo cuando tenga 70 tiene 20. O sea. Cosa que nunca pensaba Ana Abregón. Exactamente, 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 esta señora ha pensado en eso. No, no, no. Ha pensado en la cuenta corriente. Yo, o sea, cuando oí esa noticia lo pensé, o sea, esta mujer le habrá provisto de un plan B para cuando ella no esté. Seguro que sí. Tiene capacidad económica. Claro. Pero tendrá. Y tiene gente a la que contratar. Vale, que cría esa hija. No es nuestro caso. No, claro. Nosotras abandonaríamos a nuestros hijos si muriésemos en la base en la que debemos morir. Claro, claro. Que nuestros hijos fuesen jóvenes. Claro, es que es una movida. Esto de la maternidad, es que, o sea, el melón de la maternidad. Sí, es que tú ahora estás metida ahí, ¡buuuh! Tan grande. En ese rollo. Sí. Lo que pasa que es eso. Yo me lo he encontrado y me lo estoy comiendo y bueno, pues tiras para adelante porque no te quedan más narices. Pero es cierto que el planteamiento fue, Dios mío, o sea, que es que porque está su hermana y porque se quedará con su hermana y tal. Pero, claro, es de uf, y hay gente que lo está haciendo. Claro, yo soy madre de la acogida, pero hay gente que lo está haciendo voluntariamente. Entonces, a mí me parece ahí que tenemos que repensar un poco todo esto, ¿no? O sea, me pongo de muy mala hostia cuando veo lo de las ovodonaciones. O sea, lo de las ovodonaciones, lo de congela tus óvulos, ¿no? Tengo amigas ya que con 35 me dicen que van a congelar y es de nena, no. Si vas a ser madre, ponte al lío, déjate de congelación, es que se te pasa el arroz. Si vas a ser madre, ponte. Porque es que no, o sea, no entendemos que, o sea, el mensaje tan perverso, capitalista, de vas a poder hacerlo cuando tú quieras, no es verdad. No es verdad. Es que luego entras en los foros de la FIF y de tal, esa gente que lleva tres, cuatro ciclos de FIF, están hechas polvo, se destrozan las parejas. Eso es terrorífico. Se gastan todo lo que tienen y lo que no. Acortan su vida. O sea, enfermas, enfermas psicológicamente y físicamente. Claro, es que... Y siguen y siguen y siguen. Claro, es que estamos nosotras todo el rato andando por ese filo de la maternidad, no maternidad, maternidad, no maternidad, y el sistema siempre te pone la herramienta. Tú no te preocupes. Yo congelo tus óvulos. Es un negocio. Es un negocio maravilloso. Y en un futuro, cuando tú decidas, ya me aseguraré yo de que te quedes en maravilla. Porque tienes que trabajar y te tienes que realizar como persona, y tienes que ser madre, y tienes que tener una buena vejez, y tienes que estar guapa en la vejez, y tienes que tener hijos maravillosos. Claro, pero luego la trampa... O tienes que tener muchos, depende. Bueno. Pero la trampa de la realización personal, que te tienes que realizar a nivel profesional, o sea, vamos a ver, que cuántas a los 40 tal, empiezan a desfilar al paro, o directamente por la propia maternidad. O sea, porque las mujeres que están siendo madres, a los 40 o a partir de los 40, deberían estar justo en ese momento de la carrera en el que has alcanzado básicamente tu tope profesional, o estás en la mejor posición, ¿no? Debería ser, pero de todos modos, hoy en día también económicamente ninguna mujer tiene asegurado un puesto de trabajo. No, claro. O sea, nosotras como mujeres tenemos el ranking de precariedad laboral. Hombre, o sea, por mucho que tú ahora mismo tengas un puesto de trabajo con 20 años, igual con 40 decías quedarte embarazada, pero es que antes de quedarte embarazada te han echado. Claro. Y no te van a volver a contratar. No. Primero porque eres vieja para cualquier puesto de trabajo y segundo porque eres mujer. Si un hombre en esas condiciones lo tiene jodido para conseguir un puesto de trabajo a partir de los 40, imagínate una mujer. Es que... No, no. Es que la mujer obrera no tiene estabilidad económica jamás desde que se introducería el mundo laboral. Entonces es que eso es una quimera a la que nos estamos agarrando de, bueno, si mañana viene mejor, si pasamos esta crisis, si consigo un puesto de trabajo mejor, si en vez de vivir de alquiler me puedo comprar un piso. Es que a eso me refiero con todas estas trampas, ¿no? O sea, estas trampas perversas de nos dijeron que íbamos a poder con todo, tú desarrolla tu carrera, que cuando ya tengas tu carrera y tu chalé, porque vas a tener un chalé y vas a vivir súper bien, a lo mejor en el piso en Torrevieja. Entonces tú podrás tener a tus hijos y vas a tener a tus hijos súper bien. Bueno, el American Dream de toda la vida. Claro. Estás escribiendo el American Dream de toda la vida. La Betty Friedan. Claro. Claro, es que nosotras nos hemos creído eso y muchas, pues eso, nos hemos encontrado, vamos, yo no me lo he creído por eso, porque tenía que hacerme del PC muy temprano. Porque pensabas. Pero quiero decir, pero ha sido un cuento que ha cuajado y de hecho somos uno de los países con la maternidad más tardía. Claro. Y además la inmensa mayoría por el tema profesional, por tratar de dar a tu carrera un espacio que de repente te han echado y has dicho, pues ahora sí, ahora es el momento de ser madre, porque ahora sí que ya no tengo nada que hacer. O no, porque no les puedo dar de comer. Claro, es que encima vivimos una incertidumbre de decisiones. Porque todavía nos estamos comiendo el cuento de que tienes que ser madre para realizarte como persona. cuando ya nos está metiendo el cuento de tienes que ser buena profesional para realizarte como persona. Sí. Cuando de repente nos viene el cuento de puedes hacer las dos cosas. Sí. ¿Cuál de estos tres cuentos me creo? Ninguno. Porque a mí mi ama, a mí mi mamá, me contó que para ser buena mujer tenía que ser madre. Mi ama me contó que para ser buena mujer tenía que ser buena profesional. Y ahora mis compañeras me cuentan que puedo hacer las dos cosas a la vez. Ni puto caso. Claro. Y vivimos una incertidumbre constante porque según el año que toque y cómo esté Mercurio, si está retrógrado o no, ¿me realizo siendo madre? ¿O me realizo siendo periodista? ¿O me realizo con las dos cosas? ¿O me tiro con un paracaídas en un avión? Pues claro. Sí, sí. Entonces, claro, las mujeres vivimos en una incertidumbre constante, una incertidumbre vital que no nos deja tomar decisiones de manera libre en el sentido de decir pues ahora voy a hacer esto porque a mí me da la gana y ahora voy a hacer esto otro porque a mí me da la gana según las circunstancias del momento. Y no aplazando cosas y no planeando y no atendiendo al sistema o a la familia o... Eso es inviable para una mujer. Pero nosotros tenemos que atender a todas esas demandas. Sí, sí, total, total, total. Pues eso. Inviable no es. Se puede, ¿eh? Puedes ir al contrario del sistema. Lo que pasa es que siempre te enganchan y te intentan volver a meter en el revil pero se puede ir. A ver, claro. O sea, el hacerte consciente, el hacerte feminista, el tal, es la manera de decir eh, hasta aquí, hasta aquí. Claro. Claro, o sea... Por eso es tan incómodo el feminismo. Por eso estamos aquí. Para decir, amigas, manolitas, claro. Se puede, se puede. Solo tienes que hacerte más amigas, manolitas. Efectivamente. Porque... Solo te tienes que hacer más amigas que te digan ¿Por dónde vas, pedazo de gilipollas? Exacto. ¿Qué estás haciendo? No hagas más el tonto. Claro, no hagas el tonto, querida. Claro. Comentabas en el último capítulo... Comentabais, joder, soy malísima para los nombres y como no me lo he preparado pues no me acuerdo del tal. Pero el libro es de Capitán Swim, el de... Habéis hablado del de Utopías... Sí, el de... Sí, el de Cochi. Sí, Utopías cotidianas. Utopías cotidianas. Librazo. Librazo. Y que, por cierto, habla de gente que va contra el corriente del sistema. Claro, yo... En todas las partes del mundo. Yo últimamente, y se lo he dicho a ellas, nosotras nos vamos tres amigas un fin de semana de año solas y yo ya les he dicho, o sea, hay que jubilarse e irse a vivir juntas. Es la idea. Sí. Porque para cuidar unas de otras. Porque además, en un mundo en el que los hijos van a ser cada vez menos y no tienen la responsabilidad de tener que cuidar de sus padres y madres, pues lo suyo es que nosotras lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, me... O sea, de lo que estuviste hablando de estos... De estas... De estas... Comunidades. Comunidades. Me parecía fantástico me tengo que hacer con el libro. Sí. Súper recaudable. Rapidísimo. Súper recaudable. Rapidísimo. Pues, ¿creéis que necesitamos espacios? No, me voy a decir que sí. Pero, ¿cómo sería...? Tiene toda la pinta de que sí. ¿Cómo sería ese espacio? Pero no en la jubilación. Ese espacio donde deberíamos habitar ahora nosotras. Dani, tú. Ese espacio donde deberíamos habitar nosotras. Bueno, yo creo que el espacio donde deberíamos habitar es el que habitamos. El problema es que... El problema aquí es el que sobra el patriarcado, ¿no? El romper esas cadenas que nos impone el patriarcado. Pero, bueno, yo soy muy de... Muy anarquista, muy del movimiento libertario. Entonces, para mí, lo que hablabas de cómo son las monjas... Beguinas. Las monjas Beguinas, las comunidades libertarias, las mujeres libres, un poquito antes de la República y así, cómo se organizaban, ¿no? Para... No hace falta llegar a la jubilación. Cómo se organizaban para ayudárselas unas a las otras. Yo creo que el espacio que tenemos que recuperar es el espacio colectivo, ¿no? El hacer colectivo. Porque tenemos esa tendencia individualista... Bueno, tenemos... Vamos, nos han imbuido ahí... Eso es. O sea, al sistema capitalista le interesa que seamos individualistas, ¿no? Que solo miremos por lo nuestro y... Pero no es una cosa nueva. Es una cosa del sistema que lleva ya décadas implementada socialmente. Entonces, yo creo que el espacio es el colectivo. El juntarnos, pues, sentarnos las manolitas a la fresca, el hacer encuentros de mujeres y empezar a crear redes de apoyo, redes entre nosotras con procesos de escucha, con procesos de aprendizaje y recuperar, ¿no? Esas comunidades como antaño porque yo soy de las que pienso que lo que ya funcionó en el pasado puede funcionar en el presente. No hace tanto en los barrios y tal, en los pueblos, en los barrios, las mujeres han trabajado siempre. O sea, perdón. quiero decir, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral oficial ha sido en los años 70, 80, tal, pero las mujeres cuántas en posguerra para pagar la letra del piso iban a limpiar a casa de tal, a casa de cual, a no sé qué, a servir en negro y mandaban a... Bueno, lo de... Eso es... Sí. Eso es una cosa que tengo yo aquí porque además yo me creía en un pueblo muy pequeño. Bueno, yo soy de barrio chungo total. Chungo porque tiene mala fama. Obrero. Tiene mala fama. Soy de Vallecas. Eres de barrio obrero. Soy de barrio obrero. Sí, sí. Además, un barrio muy activo y activista. Efectivamente. Muy resistente. Con un pasado... Eres de barrio obrero irresistente. Claro, claro. O sea, Vallecas hay que tener orgullo, ¿eh? O sea, yo me sentiría muy orgullosa de ser de Vallecas. Yo lo digo con orgullo y además yo iba con mi abuelo a los mítines. Iba con mi abuelo a ver al Padre Llanos. Iba con mi abuelo a todos los lados. O sea, he ido a mítines de carrillo con mi abuelo. Ya te digo. Sí. El carné. De carrillo. Daciste con el carné debajo del brazo. En vez de con un pan y con el de carne. Luego me dice más anarquista y mi abuelo casi le da un patatus. Pero, claro, era normal. Era en otros tiempos. Era en otros tiempos. Pues fíjate, no hay comunidad más colaborativa que un barrio. Vallecas es un buen ejemplo. Es que es lo que te iba a decir. Yo vengo de Vallecas y en mi barrio, cuando yo era pequeña, las madres iban a currar a las cuatro de la tarde. Fulanita, que me voy, que dejo a los niños echarles un vistazo. Si te piden algo de un bocadillo, lo que sea, ya se lo das, ya te doy yo luego. Sí, las puertas abiertas. Y era así. Mi abuela estaba haciendo encaje de bolillos en la puerta del portal con las vecinas. Claro. Nosotros estábamos por la calle, ahí para arriba, para abajo, no sé qué, no sé menos. Nos tenían controlados. Los hombres se sentaban en la otra esquina, los que eran más mayores, se sentaban en la otra esquina a hablar. Ellas a la fresca, nosotros a la fresca también ahí jugando, haciendo el cafre. Claro. Y tal. y la que estaba currando, estaba currando y llegaba y a lo mejor una, mi vecina del tercero se quedaba a cenar en mi casa porque su madre se había tenido que ir a currar. Y eso eran los barrios antes. Es que los niños se criaban de manera coléctiva. Eso es. Y hay una diferencia tremenda entre el individualismo que vivimos ahora de criar cada una a su hijo alejada del núcleo social y sus clases particulares y en casa y los domingos casi sin relacionarse con amigos a que te diga yo que vives en la puerta de enfrente. Oye, dale la menina a mi hijo que no tengo tiempo y mañana el tuyo se queda a dormir conmigo y de repente llego a casa y me dice la del portal de abajo le he visto a tu hija subida a un árbol y cuando llega la cría a casa yo le echo la bronca porque la vecina del otro portal me ha dicho. Eso es criar a los niños de manera colectiva. Cuando un vecino te echaba la bronca porque te portaba mal. Venía un vecino y te decía le voy a decir a tu padre has estado tirando piedras a los gatos y cuando llegabas y tu padre te hacía ven para caber. Y hoy en día un señor echa una bronca a mi yo y el niño directamente le dice te voy a denunciar y el padre va y denuncia a ese hombre. Sí, el sistema nos ha ido inoculando poco a poco ese individualismo sobre todo además desde nuestra generación hemos sido testigos de cómo ha habido ese cambio social de las comunidades de los barrios del colectivo a cada uno. O sea, es que ahora no te sabes ni el nombre de la vecina del frente. Que es el objetivo. Claro. Romper esas redes que teníamos sobre todo las mujeres porque los hombres nunca han perdido su red social. La tienen en el bar, la tienen en la fábrica, la tienen en el puticlub. Nosotras no. Nosotras, nuestra red era nuestro portal. Nuestro barrio, si quieres la iglesia pero a medida que por suerte la secta está perdiendo poder también hemos perdido esa red de conexión entre las mujeres. porque no cabe duda que también era una red de conexión para ellas. Claro, cuando las manolitas estaban a la fresca fuera del portal con su silla de pajas sentadas hablaban. Pero no solo hablaban porque luego encima esto ha sido algo que se ha demonizado mucho. Si eran las manolitas a la fresca. ¡Hombre! Las cotillas del barrio que cuentan las cosas cuando en realidad eran mujeres que se estaban apoyando. Que hablaban de lo que sufrían en sus casas, de palizas, hablaban de hambre, hablaban de soledad, hablaban de enfermedades y entre todas solucionaban. Se buscaban. Si a alguna le faltaba dinero las demás colaboraban. Se prestaban dinero. Si había algún hijo que iba descarriado por el barrio la cuidaban entre todas. Si había alguna a la que su marido le daba una paliza diaria todas se preocupaban de ver cómo salía María de casa y con un ojo morado con dos. Totalmente. Todo eso se ha perdido. Y es que hoy en día en nuestras casas estamos oyendo cómo a la vecina de arriba su marido le está dando una paliza y no somos capaces de descolgar el teléfono para llamar a la policía de manera anónima. Sí, sí. Así es. Tal cual. Entonces, claro, esto ha sido como otros tantos greatest hits esto ha sido un éxito total del sistema capitalista y patriarcal. Eso es. Y creéis que esto tiene que... O sea, yo... A ver, en mi... ¿Cómo es un tópico? En mi análisis... Ah, en tu utopía cotidiana. Últimamente que estoy estudiando mucho porque estoy siendo alumna aventajada de feminismo. Muy bien. Muy bien. Quiero decir... Muy bien. Estoy haciendo el curso de experto universitario en los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual. ¿Vale? O sea, que estoy en un nombre así muy tal. Pero claro, o sea, estoy yendo mierda a puñados. ¿Vale? Entonces, a mí esto me... O sea, a mí... Os confieso que este tema me impactó mucho porque lo descubrí empezando... Bueno, lo descubrí por el feminismo, ¿no? Porque se empezó a hablar la movida y tal. Y empezando a investigar el tema de los incels y de la violencia misógina que yo empecé más bien con el tema de la machosfera y tal. De repente me encontré con imágenes porno en un documental súper violentas. Claro, yo hacía siglos que no veía una imagen porno. Fue una hostia tal. O sea, de... Hostia, pero esto... Pero si esto... Esto es un delito, claro. Y yo estaba toda... Pero toda enfadada y ufuzucada y yo diciendo a mi chico, pero tú has visto esto. Pero esto... Y claro, y de repente cuando empecé a indagar en la tesis de Moni Calario ya empecé a ver cosas a escuchar y dije, pero ¿dónde he estado yo recluida este tiempo? Que no me he enterado. Claro, no me interesaba. Claro. Claro, lo que he visto... Tampoco tenemos que atender a todos. Hombre, no, claro. No, cada uno se lo que puede. que nosotros también sentimos siempre como mucha necesidad de estar en todos los frentes. O sea, no queridas. No sé de qué me hablas. Claro, o sea, es que a ver, perdona. No sé de qué me estás hablando. Claro, nosotros también podemos hacer un poquito ese ejercicio de mira, a mí el tema del porno yo no lo toco. O sea, porque no me interesa, yo prefiero tocar el tema de la maternidad. Pues yo, el de la ciencia. de hecho, es mejor con el que te sientas cómoda. Que de hecho, es mejor repartírselo porque es que telita. Tenemos muchos frentes. Es que es imposible. Es que telita, telita, es que empiezas, pues lo que te digo que a mí me pasó que empecé con eso y, hostia, esto, esto hay que mirar. Y hostia, esto. Y empiezas, o sea, esto es una bola de nieve que flipas. pero el tema de la violencia sexual sí que es algo que me preocupa, ¿no? Me preocupa porque tengo dos hijas. Y porque eres mujer. Y porque soy mujer. Y porque te puedes encontrar con una hostia en la cara. Sí, sí, porque veo que, a ver, que vamos por mal camino. Vamos mal, vamos mal. Entonces, lo que he visto también es que hay un cambio generacional o sea, y quizás la generación X somos la última no tan individualista, ¿no? Puede ser. Sí. Y a partir de ahí la siguiente generación que son los millennials ya son mucho más neocapitalistas, neoliberales y, por tanto, mucho más individualistas y, por eso, tiene una visión mucho más liberal en general del feminismo de tal y de cual han comprado un discurso mucho más liberal en todo. En todo. En todo. Y por eso el porno, porque de manera temporal la violencia del porno va en el mismo camino en el de la digitalización. O sea, la aparición de internet es lo que hace que despunte ahí a saco paco. Y eso va en paralelo con el neoliberalismo y con esta generación millenial que para mí sí que ha cambiado muchos paradigmas a nivel social. Es más individualista, tiene menos interiorizada la lucha colectiva, está mucho más desactivada a nivel sindical. No hay conciencia social ni de clase. Claro. Y, bueno, la conciencia de clase y conciencia social es algo tremendusco porque... No existe para otras generaciones. No existe. Entonces, claro, ¿cómo podemos trabajar nosotras que estamos una generación más para allá, por decirlo de alguna manera, ¿cómo podemos trabajar porque, claro, encima es que nos ven pues eso como boomers, como tal, que no somos boomers. No, boomers son nuestros padres. Es que hay que decir que la generación X no somos boomers. Es que mucha peña se equivoca. O sea, que boomers son los que están arriba. Los anteriores. Sí, sí. Pues yo creo que lo primero que tenemos que dejar de hacer es lo que nos está haciendo hasta ahora. Porque a estos chavales nos hemos educado nosotras. Y son así con vosotras. Entonces, claro, aparte que a mí tampoco me gusta mucho ese discurso de la juventud es así. Hostia, ¿hay todavía juventud? ¿Hay lábido siempre? Además es una edad de plena efervescencia hormonal, agresiva, resistente, un poco antisistema, que siempre vivimos esa época de la juventud. Y hay gente entre los jóvenes que es muy válida y que envuelve mucho, que tiene mucha conciencia social y que tiene conciencia de clase. Pero nosotras hemos educado a esa generación. Y hablo en femenino. Nosotras. Sí, porque... Y hablo en femenino. Bueno, entonces, esa digitalización, ese pasar de lo que nuestros hijos están consumiendo, ese pasar de la educación de nuestros hijos, porque lo hemos hecho. Delegar la educación. Yo cada vez que digo eso me llueven hostias por todas partes. Pero es que a los chavales que hoy en día tienen 20 años no nos han educado los boomers. No. Nos hemos educado nosotras. Son nuestros hijos. O sea, las generaciones que nos estamos comiendo ahora, los chavales de 15 años, que según las estadísticas son más de derechas que los boomers, hostias, hostias, sí. Los hemos educado nosotras. Entonces, lo que por de pronto deberíamos de hacer es dejar de hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Un poco de autocrítica. Hacer autocrítica y empezar a trabajar con los chavales y educarlos efectivamente en la conciencia social, en la conciencia de clase, en el feminismo. Nosotras no hemos educado a los chavales en el feminismo. No. Ni a las chavalas. Por mucho que digamos, hemos educado a defenderse a las chavalas. Sí. Pero no las hemos educado en el feminismo. Y a los chavales tampoco. Por lo tanto, ahora tenemos ahí un nicho de mercado de Pepe Box que se frotan las manos porque dicen es que este trabajo no lo he tenido ni que hacer. Ni que hacer, me lo han hecho. O sea, ya me lo han hecho estos. Nosotros hemos sido una generación que hemos tenido un acceso, la primera generación que ha tenido un acceso casi libre a la universidad. Yo estudié en una universidad privada donde a mí personalmente me han dicho hoy en día dejan de entrar a cualquiera en la universidad. Y efectivamente mi generación fue de las primeras en la que en el Estado español empezó a entrar cualquiera, cualquiera lease obreros. Sí. Y nosotras en ese paseo por esos despachos de arriba hemos asumido un poquito ese discurso y se lo hemos escupido a nuestras hijas e hijos. Y esas hijas e hijos se han comportado como los boomers, como los que estaban por arriba de los boomers, como la generación silenciosa. Y ahora tenemos un marrón gordo. Tenemos un problema gordo con esta generación. Sí, hay un problema social. De hecho, hay gente que empieza a decir que es una generación perdida. No. No. Yo me resisto a decir que una generación es algo bastante más complicado. No. Y además que no es real. No. Además que no es real. Yo veo activismo, veo activismo en los barrios. Lo que quizás sí es una generación más extrema. Ay, no sé. No. Yo no lo veo así. No. No, yo... Yo diría que igual apática. Eso es. Pero porque es un poquito se nos ha ido inoculando. También decían eso de los X. O sea, generación X decían que éramos bastante apáticos, que no... Es que aquí... A ver, también es cierto. Es que... También es que nosotros vivimos una situación diferente a la del resto del Estado español. Claro, por lo que te he dicho que esto es un paraíso de... Hombre, un paraíso. Un paraíso no, pero... Bueno, sí. Urdaibay es un paraíso. Urdaibay es un paraíso, un paraíso de la biosfera. Pero aquí hemos comido mierda por un tubo. Sí, también. Y por eso hemos tenido que luchar más. O sea, yo no me creo eso de... No, los vascos tenemos más clases obreras, somos más de izquierda, somos más peleones, porque nos da el salitre del Cantábrico. O sea, a ver, mira, no. No. O sea, nosotras aquí hemos cobrado lo incobrable que en el resto del Estado español también ha habido muchas comunidades que han cobrado mucho. Sí, sí. Total. Pero aquí nosotras en la década de los 80 y los 90 las calles ardían y había una militancia y había una resistencia y había un trabajo de barrio. Es que en cada portal había un fanzine, en cada barrio había un concierto, un fin de semana, había asambleas. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo Vallecas. Sí, sí. Yo veo Bilbo. Primos hermanos. Yo veo Bilbo. Claro, es que Vallecas... Cuando veo Vallecas veo Bilbo. Vallecas está muy hermanada. Claro, 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 porque era la lucha obrera en plena efervescencia. Lo que pasa es que con nosotras se juntaba la lucha identitaria como vascas. La lucha obrera con la lucha identitaria como vascas. Pero, ostras, los movimientos sociales que ha habido aquí han sido potentísimos y nuestra generación se la ha peleado. Sí. Pero vamos, se la ha peleado hasta las últimas consecuencias. Nunca mejor dicho. Por eso lo digo. Entonces, aquí, en nuestras casas, no era que éramos apáticos. Claro. Era que para ya. Dejándose para. Porque nosotros salíamos de clase y llevamos asambleas. Claro, claro. Salíamos de clase y llevamos a reuniones. Íbamos a concentraciones, íbamos a manifestaciones, íbamos a tomar decisiones. Y teníamos catorce años, teníamos dieciséis, teníamos veinte. Es que yo también he vivido ese activismo político. O sea, yo con catorce años me bajaba el rastro a las casas ocupas, me compraba los francines en la plaza de Tirso de Molina. Claro, claro. Andabas ahí metida con movidas de CNT, de tal. Y aparte, en mi barrio, los movimientos también estaban muy hermanados con movimientos de Barcelona, movimientos de aquí y Valencia también. O sea, Valencia también tenía... Curioso, todo barrio Sobreros. Todos, claro, claro, claro. Pero fíjate, te voy a contar una cosa que fuera de aquí de Euskal Herria poca gente sabe. Aquí en los 80 las mujeres, las feministas de los 80 hubo por una noticia por las 11 de Basauri que no sé si las conocéis, las mujeres de Basauri que fueron detenidas por abortar. Sí. Nosotras pusimos el feminismo y el derecho al aborto en todos los periódicos del mundo en los años 80. O sea, te estoy hablando que cuando en el resto del Estado español las mujeres empezaban a asomar un poquito el morro y a decir ostras, igual podemos empezar a reivindicar cosas. Nosotras estábamos en una huelga general por las mujeres que se habían detenido porque habían abortado por el chivatazo de un cura. Ya. De un cura de Basauri. ¿Cómo no? Claro. De un cura de Basauri. Claro, claro. Detuvieron a estas mujeres que habían abortado y a la madre y la hija que eran las aborteras de ese barrio obrero humilde rayando la miseria donde las mujeres no podían tener hijos porque no podían darles de comer o porque nacían enfermos o porque no había dinero para medicamentos. Nosotros, pues, nosotros en los 80 pusimos eso en el mundo. o sea, titulares titulares y primeras páginas en Le Monde en el Daily Mail o sea, es que fue fue muy impresionante. Fue impresionante lo de las 11 de Basauri con el encierro en el ayuntamiento. Fue muy, muy impresionante. Por eso, por eso decía que íbamos a hablar de activismo y de los 80 y 90 porque, o sea, a mí es rescatar una parte que me cuesta mucho en las entrevistas rescatar porque no encuentro iguales. O sea, iguales quiero decir que hayan estado en esa efervescencia de movimientos activos durante la adolescencia cuando has sido estudiante y tal, ¿no? Sí. Desgraciadamente si no has vivido en un barrio obrero de determinados lugares porque no en todos los barrios obreros había ese movimiento. O sea, en Madrid era Carabanchel era Vallecas era Bicalvaro un poco Bicalvaro Bicalvaro un poco pero una zona de Bicalvaro y una zona de hortaleza y... Pues los polos más castigados por la miseria. Claro, claro. Lo mismo pasaba en Barcelona y lo mismo... Bueno, y aquí era todo el estado porque además se sumaba lo que... O sea, todo el... todo Euskadi por el rollo de que también se sumó el tema identitario. Pero es cierto que en los 80 con la reconversión industrial y bueno, todos los cambios que hubo a nivel político y tal pues llovían hostias donde... pues donde más falta hacia el pan Allí. Porque además ha habido muchas teorías de cómo se trató de desactivar precisamente todos esos movimientos porque con la transición yo creo que lo que se descubre es que hay un movimiento clandestino muy potente que ha estado trabajando en la sombra. Los movimientos vecinales. Claro, las asociaciones vecinales y se trata de vamos a destruir esto. Pero es que ahí está la clave el barrio las vecinas. Ahí es donde vamos. Es que por muchas vueltas que le queramos dar a buscar esa fórmula para recuperar esa conciencia social esa conciencia de clase yo estoy harta de decirlo y yo soy fanática de los movimientos vecinales de los 60-70 rescato su historia siempre que puedo precisamente por eso porque esa red de apoyo mutuo que había en los barrios fue lo que hizo posible la transacción de la dictadura a la democracia y eso es lo que hay que recuperar mientras que no sepamos cómo se llama la vecina mientras que no seamos capaces de crear una red en nuestro propio vecindario en nuestro propio barrio no vamos a ser capaces de organizar absolutamente nada. ¿Y no tienes la impresión de que está sucediendo se está rescatando porque yo últimamente sí que he empezado a ver hay que crear comunidad hay que tal pero ¿no tenéis la impresión de que se está como hipsterizando esa idea? Bueno, claro es el neoliberalismo claro es el sistema fagocitando las comunidades nos hemos dado cuenta que de repente necesitamos juntarnos vale, pues vamos a ver cómo montamos nosotros nuestro chiringuito para que paguéis para entrar para estar juntas cuando lo que tienes que hacer es bajarte a la calle con tu chiquillo sentarte ahí y hablar con las hablar con las de la gesta claro y decir oye si necesitas ayuda tal y empezar a tejer la red que 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 se ha desconectado eso es es que es la única manera que tenemos de de ni siquiera pensar en en un cambio del sistema o sea bueno un cambio del sistema no pero ni una revolución ni ni recuperar los derechos que nos han ido reventando estas últimas décadas pero es por eso porque el sistema lo ha hecho muy bien o sea es fascinante como lo hace el capitalismo como ha conseguido atomizar a toda la sociedad individualizarnos que no nos miramos ni siquiera a los ojos cuando vamos en el metro en el transporte público que vamos todos con el móvil y se sienta alguien y no le has mirado ni a la cara a la persona que se ha sentado a tu lado porque vas todo el rato con el móvil entonces el sistema lo ha hecho muy bien y creo que ese es el espacio que hay que recuperar son ese espacio colectivo de redes de apoyo y sin eso no vamos a hacer nada yo cuando me planteaba hacer manolitas o sea lo que quería lo que quería un poco era poner de manifiesto el o sea pues eso de repente a las mujeres cuando cumplimos 40 empezamos a desaparecer de los espacios públicos o sea si ya de por sí el espacio público tenemos que estar ahí peleando para que nos lo dejen pues a partir de los 40 ya como envejeces pues empiezas a desaparecer ¿no? y entonces claro la movida es ¿y por qué desaparecemos? o sea ¿por qué no nos muestran? bueno ocupemos el espacio o sea en un caldero Ainara lo lo comentamos las mujeres las mujeres adultas las mujeres maduras a partir de los 40 o sea ya estamos realizadas casi en todo ¿no? o si no ya te has echado a perder del todo quiero decir o ya te la bufa ya te la bufa si no me tenía que realizar eso es eso es te das cuenta de que no te tienes que realizar eso es te da igual todo y las mujeres las mujeres maduras como nos llaman somos más poderosas por supuesto porque el sistema ya no nos puede controlar porque a una mujer de 20 años la puedes manipular fácilmente pero a una mujer de 40 ya no por eso somos malas obreras para el sistema a partir de esta edad claro porque ya contestamos claro ya no somos tal sí somos sindicalistas denunciamos a las empresas claro no somos tan sexualmente apetecibles claro por lo tanto no nos interesa tampoco claro somos peligrosas para el sistema y entonces nos tienen que esconder de la esfera social y el climaterio además que yo sigo con mi o sea para mí es una herramienta poderosísima que nos dice mandanos a la mierda o sea así sí pero si es que o sea el decir no y el decir yo quiero esto y el decir lo que no habías dicho hasta entonces o sea quiere te atreves a decirlo con la práctica claro es que es eso o sea es el poder de la menopausia es el poder de la menopausia yo estoy convencidísima de que la menopausia a las mujeres les da el poder de decir vete a tomar por culo por eso no te aguanto más son las hormonas verdad si lo que tú quieras manolo pero te vas a ir a tomar por culo por eso hay un interés en medicalizar la menopausia criminalizarla criminalizarla contarla decir que estamos histéricas bueno volvemos a la histeria volvemos a tal volvemos a cual locas secas ya no vales claro yo lo he sentido o sea yo lo he sentido en mí fue tener la menopausia porque tuve una histerectomía o sea me hicieron una histerectomía por unos por los miomas y a partir de ahí empezar a empezar a responder y decir hostia que yo esto a lo mejor no lo había dicho antes a lo mejor a un vecino aunque antes me callaba por por no tenerla no sé qué y ahora es de coño que entendí mira mi madre mi madre tiene una anécdota de pues de cuando estaba ella en su menopausia iba con mi hermano pequeño y estaba en un semáforo y iba con mogollón de prisa y ella pues no venía nadie el semáforo estaba estaba en rojo pero ella pasó a cruzar y un señor le dijo que no puedes hacer eso que llevas al chiquillo que tal y le echó la bronca y mi madre se cogió se dio la vuelta y le hizo me cae bien tu madre ¿cómo se llama tu madre? mi madre se llama Agueda Agueda mi abuela también se llama muy bien Agueda te aplaudimos muy fuerte Agueda llegó a casa y dice que le acabo de dar una hostia a un tío muy bien le acabo de cruzar la cara a un señor a ver qué pongo para cenar pero a ver mamá pero como sí sí que estaba en el semáforo y se ha puesto tonto y le ha pegado una hostia pues muy bien nada dice que no tenía yo pensaba hacer eso pero que me ha salido y me ha salido y dice oye y con ella se ha quedado y es el hartazgo cuando a mí me pasa o sea cuando yo he ido viviendo la menopausia que no que realmente no es el término porque la menopausia es la última ¿no? entonces el climaterio llámalo X ese proceso tan maravilloso en el que me he dado cuenta de que no tengo que aguantar a nadie claro es maravilloso sí 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 pues entonces entendí ese momento de mi madre porque estaba justo en ese momento lo que pasa es que ella no lo sabía porque si lo hubiera sabido hubiera estado súper empoderada claro es que el truco también es que no sepamos con la menopausia las mujeres nos pasan dos cosas o desapareces de la sociedad sí sí porque porque te has tragado ese discurso de bueno tú ya has cumplido en este mundo tú ya no sirves para nada sí sí tú ya no puedes parir tú ya no puedes ser guapa no puedes ser sexual no puedes ser productiva para el sistema por lo tanto fuera vale me aparto de la sociedad me meto en la residencia en mi casa no me relaciono con la gente no salgo para nada y ya o debido a todos esos ataques que recibes en ese momento en el que te empiezan a decir que no eres válida para nada no eres válida para la familia porque tus hijos ya son mayores y no te necesitan no eres válida para el sistema porque no tienes capacidad de trabajo no eres válida para parir o sea una mujer que no para es una mujer inútil para el sistema no eres sexualmente apetecible ni siquiera para tu marido y lo que hacen la mayoría de las mujeres es sacar una peineta enorme o sea ya está bien porque mientras eres válida para el sistema alguna palma algún te pasan la mano por el lomo de vez en cuando y bueno si si me veo sexy delante de un hombre bueno eso es una palmadita si si sigo trabajando y llevo dinero a casa o mis hijos me reconocen que he puesto una lavadora eso es una palmadita en el lomo pero es que la menopause se ha sacado unas palmaditas en el lomo y entonces hay muchas mujeres en el lomo te parto la cara claro entonces hay muchas mujeres que dicen hasta aquí o sea yo ya esta mierda no la aguanto efectivamente no soy válida pues voy a morir matando y entonces es cuando la mujer de casa que siempre ha sido servil y solicita es cuando empieza a decir que te den por culo eso lo recoges tú me voy a ir de casa mi madre se ha vuelto loca y ahora está súper agresiva y dice que no a todo ¿tú guanda? cuando aquella mujer en la película de tomates verdes fritos de repente claro ese es el momento se ha vuelto loca esta señora es que mi madre ha contestado a su válido es que mi madre no es así y ahora con la menopausia se ha convertido en otra persona no perdona es que tu madre está saliendo eso es y vosotros saliendo del armario el sistema el trabajo la familia le tenían acogotada y ahora es cuando viene el crío y ama ¿qué hay para cenar? me cago en tu putero padre mi madre está loca no tu madre está contestando que te haga la cena tu padre claro entonces es cuando las demás deberíamos de aplaudir a esas mujeres por eso estamos aquí las manolitas las manolitas nacieron para para hacer la ola a estas mujeres que somos todas claro a partir de los 40 a partir de los 40 si tendríamos ese portal con esas sillas de mimbre que es una costumbre muy castellana que a mí personalmente me flipa esas mujeres que yo he estado así tantas veces yo también pues imagínate que viene que viene Águeda y dice le acabo de cruzar la cara un señor en la calle oye pues aplaudiríamos con las rodillas todas me hagas de la risa delante del portal viendo como pasa igual con ese señor con los 5 o 2 marcados en la cara pues sería maravilloso claro y haciéndole la ola Águeda sí sí hagámosle la ola a Águeda y a todas las que a todas las Águedas que le parten la cara al tipo que ella va con toda la prisa del mundo a llevar al niño a la extraescolar y viene el señor a decirle que no puede cruzar que es una es que o sea vino a decirle que era una mala madre una entonces claro a que da se dio la vuelta y le metió una hostia con un campano es control social claro y reacción resistente pues claro ahí estamos del barrio a la menopausia del barrio a la menopausia me gusta resistencia pura pura resistencia en el barrio y resistencia en nuestros ovarios y se puede hacer o sea se puede crear comunidad aunque haya ese individualismo se puede yo creo que este está siendo un momento en el que está volviendo a resurgir un poco volviendo a resurgir no en el que hemos visto hostia que hay que empezar otra vez el confinamiento igual ha influido mucho también en este cambio de mentalidad pero igual en las personas sobre todo las mujeres las manolitas claro claro porque aquí en Vizcaya sí que se organizó durante el confinamiento muchas redes de apoyo en los barrios o sea la red de aquí de El de Sarra del casco viejo de Bilbo había 1400 personas voluntarias para ayudar y poder atender a todas aquellas personas que no podían aparte que bueno no podíamos salir ninguna pero personas más vulnerables que tenían ciertas necesidades y que estaban solas entonces el confinamiento también yo creo que nos ha devuelto mucho nos ha devuelto esa la cruda realidad de la cantidad de personas que hay solas que viven en soledad claro y que les afecta la soledad ¿no? eso la soledad yo creo que es el gran mal al que nos vamos a enfrentar al que nos estamos enfrentando ya o sea la cantidad de gente mayor el aislamiento social que está viviendo en sus casicas sobre todo en las ciudades porque en los pueblos es distinto es un poco distinto ¿no? si el capital no mete tanta mano en los pueblos porque no interesan pero en las ciudades son pero en la ciudad las ciudades son una de las formas más antinaturales que hay de vivir a ver yo también vengo desde lo rural ¿no? vengo de aquí de aquí de un monte a tomar por saco donde hoy en día la gente sigue siendo comunidad pero sigue siendo comunidad porque por necesidad por necesidad efectivamente porque las circunstancias así hacen que sea pero es que en una ciudad el aislamiento social o sea ya no tanto la soledad como el aislamiento social claro porque la soledad no tiene por qué ser mala no pero el aislamiento social sobre todo el involuntario de la vejez de las mujeres de los chavales que se aíslan en sus habitaciones y con sus cascos y con sus juegos y solo se... hay un problema con los chavales que se aíslan y aquí pasa y aquí también hoy en día los chavales no se relacionan vamos a ver se relacionan por internet hay más hermanas que no encuentran la fórmula de poder sacar a sus hijos de la habitación y que se desconecten pero es que el mundo incel tiene mucho o sea surge precisamente ese tipo de aislamientos sociales que luego cuando quieren tener una relación son incapaces de socializar y encima luego claro como están metidos en entornos ultramisóginos porque la machosfera ocupa todos esos los videojuegos los youtubers los streamers y su padre es que necesitan esos hombres claro entonces se retroalimentan unos a otros y claro se están creando verdaderos chavales porque además todos vienen del sufrimiento del aislamiento de esa soledad impuesta que se autoimponen por estar metidos dentro de ese mundo tan tan solitario tan oscuro y tan misógino porque además yo creo que la inmensa mayoría son masculinidades no alfas no son machos alfas y claro entre ellos mismos se van haciendo el bullying suficiente para hacerte cada vez más cambiar pero se retroalimentan sí 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 o sea y se vienen arriba y luego salen y matan a 10 en un instituto que ahora o sea de momento aquí esto no ha pasado pero veremos a ver porque como lo importamos todo espero que no llegue a suceder pero bueno son de este tipo de cosas que dan un poco de miedo pues no sé si queréis si me he dejado alguna cosa que os interesase o tal ¿tú queréis? pues yo no tengo más que decir yo una vez más me he quedado a gusto y es que además Manolita se la fresca sabía que me iba a quedar a gusto soy muy hedonista y siempre intento quedarme a gusto y disfrutar en todas en todas las partes en todas y en Manolita se la fresca bueno maravillante en casa estamos en casa sí estamos en casa ya sabéis que como viajamos para arriba para abajo y tal y buscamos un poco el mundo el mundo de las Manolitas su mundo propio pues estamos aquí en una de las casas estamos primero en el estudio en el estudio de Sorginqueria que no tengo bueno espera tenemos el pie de micro lo hemos escondido lo hemos escondido lo tenía por acá del puesto nuestro pie de micro muestra tu pie de micro porque para que veáis que sí que estoy aquí que no es no soy un holograma ni nada de eso bueno el término holograma yo creo que es un poco antiguo igual sí ahora sería una ia madre mía es verdad estamos desfasadas tecnológicamente somos Manolitas que espera ahora sería una Manolita ia pero no estoy aquí estoy en Bilbo y bueno pues como siempre a las Manolitas siempre les llevo un regalito que he hecho yo y como sabía que iba a estar con Manolitas de barrio me he traído una macarrada por favor porque sé que os va a gustar además la bolsa o sea he hecho la macarrada a mano o sea rollo punky pero muy punky muy punky para que para que lo veáis porque os he hecho una macarrada total que lo veáis oh espera o sea mirad esto esto es una maravilla sí sí para que lo guardéis te recuerdo vale de funda de gafas de la bolsita es muy oh yo por de pronto ya había dentro ay sorpresa claro que no yo la bolsa ya está con la bolsa nos conformamos fíjate si soy humilde yo que digo hostia que bonita la voy a usar para el móvil no me ponga me encanta mira no lo veis no lo veis Kiss My Ass Kiss My Ass es una camiseta de joyas ya sabéis que yo hago joyas y una pone Kiss My Ass y la otra es una peineta esto es esto es una peineta esto es una peineta es que es bueno que es mi estado emocional habitual sí por eso es que yo yo sabía por favor yo sabía que si os traía una macarrada de estas os iba a gustar ay es que ricas como los dos esto es maravilloso no me lo puedo abrochar ahora os lo sí ahora nos lo vamos a ver ahora os lo abrocha pues pues oye ha sido un enorme placer la próxima vez que venga por aquí aquí tienes tu casa que de vez en cuando me escapo porque esto de tener una amiga en Bilbo está muy bien claro siempre hay que tener una amiga en Bilbo sí también te lo digo sobre todo si eres feminista por supuesto si eres feminista y obrera necesitas una amiga de Bilbo claro por favor pues eso yo además estoy muy abierta a hacer más amigas y más manolitas en Bilbo o sea que que la próxima vez que venga igual podemos tener otra charla y contarnos por supuesto pues como además somos compañeras de podcast pues nos contamos cómo vamos con claro con las con las brujas las orguiñas y con las manolitas por favor sería maravilloso o sea es que estas redes son necesarias hombre por supuesto esto hay que hacerlo de esto se trata esto es lo que hay que hacer claro claro así que ya ya también podemos invitar si os parece a vosotras dos también a todas las mujeres que salgan del portal con esas maravillosas sillas claro cada una de su sala y se sienten en mitad de la acera vamos a hacer por favor vamos a hacer vamos a hacer un manolitas a la fresca el primero que vamos a hacer así con las manolitas sentadas va a ser en un pueblito con las señoras en serio bueno con un grupo de señoras mayores que hacen teatro wow y vamos a vamos a hacer el primer manolitas así en grupo en la praderita de una manolita que que nos va a sacar las sillas a la fresca bueno entonces nos apuntamos en el es que es maravilloso por favor podemos hacer uno así en bilbo hombre por supuesto pues lo preparamos lo preparamos se puede preparar que maravilla y ya de paso llevamos las escobas y y pueden participar la sorguiña y barremos el patriarcado y barremos el parto ¿quieres la escoba para marcar? ay es el Ema qué maravilla ay ay el peje ¿quién lo ha visto y quién le ve? madre mía madre mía madre mía bueno oye es que recasco qué maravilla es el Ema sí oye pues es un recuerdito qué gusto siempre yo además soy de las que me suelo poner mira esto esta que se cae a pedazos pero me lo regaló me lo puso mi amiga María ya ves tú que es un nada si es un trozo de cabio me lo puso María te he hecho un regalo pues hasta que no se caiga el detalle es ese el llevar algo de claro de otra manolita pues ahora lleváis un detalle somos manolitas de la manolita Selma porque ya sois manolitas ya somos manolitas así que nada pues lo he dicho ha sido un placer enorme queréis hacer la despedida vosotras vosotras que sois podcasteras y con esos maravillosos resúmenes de los que sois super fan pues por favor os voy a ceder el micro y hacer vosotras la despedida la despedida la despedida bueno manolitas a la fresca manolitas a la fresca hemos disfrutado hemos conversado y ya hemos llegado al final que gusto ya ya hemos llegado al final ya está se nos ha acabado el tiempo tengo que apagar el caldero del fuego o tengo que recoger las sillas y meterlas en el portal hay que recoger las sillas y meterlas al portal no me he sinto dado bien voy a recoger las sillas y las voy metiendo al portal y como podríamos decir manolita águeda maricarmen maricarmen sonia rosario selma ana ana sonia lo hemos dicho sonia si lo hemos dicho todos los mujeres que se ponen a la fresca nos vemos pronto nos escuchamos nos vemos pronto y nos escuchamos es que ricas agur agur agur